Música Hola que tal guapos y guapas de todo mundo Ya sea en Youtube o ya sea en Roblox De donde sea que tu estés en este momento Te voy a decir solamente una cosa Este video que estás a punto de ver va a ser bastante épico Va a ser un video bastante guapo aquí en mi canal Así que solamente te voy a pedir una sola cosa antes de empezar Recuerda que yo confío en ti al 100% Así que por favor baja y deja tu me gusta en este momento En caso de que aún no lo hayas hecho yo te voy a esperar No te preocupes baja y deja tu me gusta Porque este video es bastante épico como ya lo dije Si tan solo pueden ver mi nombre es Sonic 2 Es porque en el video anterior dije algo muy sarcástico Que mucha gente no entendió Pero el sarcasmo se enoja Espera, espera, el sarcasmo se nota a lo lejos Es que me equivoqué un poquito Pero estamos en mi perfil de Sonic 2 Muchísimas gracias porque ya somos casi 87 mil personas Muchas gracias porque casi me siguen 87 mil personas Así que si quieres lograr Me siguen muchas personas y ese es el caso Vale, también tengo una remera nueva Una camisa, una polo Como le quieras llamar Tengo esta camisa bastante guapa Que me regaló una suscriptora Muchísimas gracias Es una amiga, se llama Edith Muchas gracias Y por cierto yo voy a venir a jugar en este momento algo épico Lo que me acabo de dar cuenta es que al entrar a Roblox Si te vienes a la sección de juegos Puedes notar que en los populares Está un juego que se llama Zombie Attack Y yo todavía no lo he jugado Esta va a ser la primera vez que yo lo juegue Espero que el juego esté guapo La verdad es que no sé Pero nos vemos después de la intro Para que sepan que tan guapo está Si al igual que yo quieren entrar Y no se quieren molestar por la música Simplemente bajen a la zona inferior derecha Y aquí está el botón de música Para que la quiten Ya que una vez que yo entré al juego Me pareció bastante molesta la música Pero miren que guapo Me veo bastante suculento Pueden verme Pueden verme Me estoy viendo bastante suculento Con esta ropa según yo Si vas llegando Creo que te puedes meter al juego Con este botón Ah ok Ya puedo jugar como un zombie Y es la primera vez que yo lo juego Así que voy a hacer un árbol Voy a ver si me pueden matar chicos Vamos a hacer la posición del árbol No Si me están viendo Si me están viendo Si me están viendo Pero creo que voy a lograr matar a este men Voy a Voy a morir Eso es lo que iba a decir chicos Voy a morir Pero bueno Les voy a enseñar a jugar este juego Que la verdad está bastante guapo Y que tienen solamente 76 segundos Para sobrevivir Van en la ronda 31 En la oleada 31 Pueden expectear si quieren Cambian de persona Una vez que lo cierres Está el menú de tienda Vale Yo también voy a ir jugando este juego Por primera vez Quiero que vean que soy nivel 1 Por si no me creen todavía Las armas están bastante guapas El arma más cara Que está aquí Que me llamó la atención Es el tecnorrifle Que se supone que es como un estilo láseres Que este es un triláser Una escopeta También hay cuchillos Bastantes épicos Por lo cual es que yo voy a empezar A jugar este juego Podemos ver que hay una espada Bastante guapa Como de huesos Yo que sé que sean Pero yo tengo esta Yo tengo esta en Roblox Y por último Los zombies Para que hablar de zombies Vale Yo quisiera ser el zombie de lava Al rango 100 Está mi inventario O sea vacío Como el corazón de No no ya ya De nuevo soy un zombie Bastante guapo Me quedan 20 segundos La verdad es que Deberían de darme un poder Ya sea de correr Si los zombies tuvieran poderes Estaría bastante guapo Miren Que ni siquiera me lograron matar chicos Pero pueden ver Que la oleada 32 Acaba de empezar Me acaban de dar un cuchillo De hecho eh Pueden ver que tengo un cuchillo Bastante guapo Y que Sonic por fin Por fin me está tocando Ya sobrevivir a los zombies El juego no está nada mal Pero quiero que me digan Acá abajo su opinión ¿Ustedes creen que este juego Va a ganarle a Jailbreak? Si tú piensas que este juego No le va a ganar a Jailbreak Deja tu me gusta Si piensas que este juego Si le va a ganar a Jailbreak Comenta Yo opino que le va a ganar Por un tiempo Y pienso que después ya no Quiero saber su opinión Like si piensan que Jailbreak gana Comenta si crees que este juego Le va a ganar a Jailbreak En un futuro Sinceramente nada más Trata de matar No le estoy viendo nada épico Yo no le estoy viendo nada nuevo Este juego De hecho no hay nada interesante Que hacer O sea es matar Pero vamos a ir con el cuchillo De Rambo A ver que logro hacerle a este men Vale vamos a herirlo Una vez que se acerque Lo acuchillamos Que combo tan guapo Ustedes pueden hacer eso Al igual que yo Eh disparan disparan Lo acuchillan Ya vieron ya vieron Como se hace Estos zombies Me estoy dando cuenta Que son la PC Pero uff Que me están quitando Bastante salud Vamos en la oleada 33 En esta oleada se supone Que pues ya las cosas Se ponen más difíciles Hay más jefes Si no me equivoco Aquí dicen Siete rondas Antes de que llegue un jefe Pero bueno Yo voy a seguir juntando dinero aquí Y también como les dije Si tú opinas Que este juego puede que le gane A Jailbreak Dale un like Dale un like si piensas que no Comenta si piensas que sí Yo pienso que no Yo pienso que Jailbreak Siempre va a ganarle en jugadores Por mucho Miren un ángel Me está atacando un ángel chicos Me está atacando un ángel Esperen que nunca me había tocado ver esto Lo cuchillo Acabo de cuchillar un ángel Eso fue bastante épico Hay un zombie que es color negro Y por alguna razón Tiene más salud No quiero decir por qué Pero tiene bastante salud Mírenlo 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 Miren como no está muriendo para nada Ni siquiera está sintiendo los golpes Pero ven Tanque 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 Lo cuchillo Lo cuchillo Lo voy a cuchillar ahorita Cuando esté a punto de morir Creo que ya Creo que ya Creo que ya es hora de Acuchillarlo Oye que este men no muere No por favor quítenme al blanco El blanco me da un poco más de miedo A ver los headshots Son más críticos Si le das a la cabeza Le quitas más salud Por lo cual es bueno Pienso yo Así que le vamos a dar Le vamos a dar en una Vamos a ir a nuestro compañero Chicos Que recuerden que es un juego Donde hay que trabajar en equipo Para que nadie muera Y acabamos otra oleada Vale No sé qué pasó Pero cambió de mano el men No sé cómo le hice Para hacer eso Pero tengo dos pistolas No sé si pueden ver Tengo dos pistolas Soy tan guapo Y tan chido Que tengo dos pistolas Quién sabe cómo A ver ángel Te reto uno contra uno Yo con mi cuchillo Ven Ven por mí wey No te tengo miedo No te tengo miedo Lo vamos a ganar a cuchillo Le gané a cuchillo Porque soy bastante épico Vamos contra el ángel de vuelta Vamos a darle con Con un cuchillo Ven Ven que te mato Ven que te mato Me lo acaban de robar Se supone que en este juego La verdad Subes de nivel bastante rápido Ya que soy nivel 2 En unos pocos minutos Y que llevo ya 50 bajas A las 50 bajas Yo me retiro Obviamente la voy a hacer a cuchillito Porque es más chido Según yo Y me acabo de hacer 51 bajas Vale Ok Bienvenidos a la ronda especial Guapos Estamos en una ronda Donde me tocó ser un zombie Pero en otro juego Soy un zombie de jailbreak Y sinceramente nadie me ha visto un Pero Ahí vienen Ahí vienen No te muevas No te muevas Si me muevo Pueden que me descubran Ya me vieron Ya me vieron Es hora de Arrestar a la men Que sinceramente me quiso Acaba de atravesar una pared Acaba de atravesar una pared Acaba de atravesar una pared ¿Cómo es posible eso? No sé por qué Pero por alguna extraña Y guapa razón Se me acaba de quitar toda la ropa Como que en verdad Como que en verdad Soy un zombie No sé qué No sé por qué está pasando esto Chicos Creo que Jailbreak Y el juego anterior Se fusionaron Obviamente creo que se fusionaron Si tú crees lo mismo Que yo Deja tu like Y vamos a ver Si es cierto que se fusionaron Ambos juegos Y que en realidad Como estoy diciendo Porque saben que yo no miento Que de estos dos lados Pues me convertí en un pepino gigante Soy un pepino gigante Obviamente se nota O sea mirenme nada más Soy un pepino Acaban de empezar un atraco Así que voy a hacer algo Bastante guapo Pobrecito Yo como soy un zombie Me toca la parte De arrestar gente Y todo eso Pero es que no Simplemente no se puede Por fin Voy a agarrarlos Con mis garras de zombie Voy a agarrarlo Con mis garras de zombie Oye espera Deja de saltar por favor Vamos a esperar Que se recargue chicos Que solamente tengo Un ataque de garra En caso de que yo conecte Con esta persona Un ataque de estos Va a morir O sea se va a caer Oye pero por qué No le puedo dar No entiendo Ah bienvenido men Ah ya entendí Tienes hacks Tienes hacks Tienes hacks Miren Acabas de eliminar Tu torso Verdad Acaba de eliminar Su torso Mirenlo El zombie se lo va a comer El zombie se lo está comiendo Se lo está comiendo Guapos Me acabo de comer A un humano Si tú quieres Que yo traiga más A este zombie Guapo Este zombie se llama Este zombie se llama Jorge Porque soy venezolano Y tengo mucha hambre O sea que me voy a comer A todo mundo Se me están escapando Dos personas No se me escapen Por favor Tengo hambre Acabo de arrestar A una persona Creo que la acabo de arrestar Al parecer como soy un zombie Se me acaba de olvidar Siquiera como caminar Como levantarme Como comer Se me acaba de olvidar todo Y como pueden ver Mi salud está bajando Cada vez más Así que déjenme los recuerdo Si quieren que traiga A Jorge el zombie De Venezuela Nada más dejen un like En este video Y comenta Porque debería de traerlo más Comenta si te gustó más El juego anterior O te gusta más El zombie en jailbreak No olviden por favor Compartir este video Con cuanta gente puedan Mi twitter va a estar aquí abajo En la descripción Para que me pidan los wombat En caso de que hayas dejado tu like Pídeme un wombat por twitter Mi twitter está aquí abajo siempre Así que nada más Vete abajo a la descripción Y luego vete a mi twitter Se me está olvidando incluso Como hablar Recuerden que yo nunca me voy a ir Si es que tengo ánimos De seguir grabando y todo eso Así que yo los voy a amar por siempre Y nos vemos en el siguiente video De mañana Depende cuando suba esto Hasta luego guapos Oye ¿Por qué tan solo zombie? ¿Por qué estás tan solo? Estás bien guapo men O sea ¿Por qué estás solo? ¿Eh? No sabes pararte ¿Verdad? ¿Se te olvidó? Se te olvidó ¿Por qué tienes la cara enojado eh? Se te olvidó como pararte ¿Verdad? Se te olvidó como pararte zombie ¿Verdad? ¿Verdad zombie? Pobrecito men Pobrecito men Bueno ya Adiós En caso de que yo ponga una animación en el fondo Les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción Puedes checar el link Estoy hablando muy rápido Yo lo sé Pero es que tengo mucho calor Y bueno gracias por ver el video Quedarse hasta el final Se los agradezco de todo corazón Que se hayan quedado hasta el final La verdad los amo mucho Y hasta luego guapos Nos vemos en el siguiente video de mañana Depende cuando suba esto Y bueno gracias por verlo guapo Te veo hasta luego Adiós